Ya se acerca el mes de octubre y Ginés se dispone un año más a vivir cuatro días de entretenimiento y fomento empresarial de la mano de una para en Ginés 2010, una celebración que alcanza este año su cuarta edición y que se ha afianzado como un evento de primer nivel esperado en toda la provincia. Una vez más son muchos los preparativos para que todo salga según lo previsto y tras un intenso esfuerzo desde la Delegación Municipal de Festejos, área organizadora del evento, se ha dado a conocer el amplio programa de actividades. Este año más que nunca apostamos por este evento que es una para en Ginés, llega a su cuarta edición. Es un evento, como ya todo el pueblo sabe, muy bueno para Ginés, para sus habitantes, comercio, industria, desde publicidad, visita de gente, turismo y desde el ayuntamiento vamos a hacer un esfuerzo sobrenatural para sacar este evento adelante. En otros ayuntamientos se están suspendiendo cosas y aquí, aunque todo el mundo sabe y es normal que estamos igual que todos los ayuntamientos por las causas económicas, pues nosotros si no hay, lo buscamos. Trabajamos día y noche para captar subvenciones, patrocinadores, incluso personas individuales. El año pasado tocamos a más de 300 empresas para conseguir sacar la parada adelante. Este año llevamos las mil llamadas y sobre todo la gente de Ginés está apostando mucho por la parada. Cada uno con lo que puede, no es normal, las dificultades económicas son las que son y cada uno aporta lo que puede porque sabe que es un evento muy bueno para Ginés. Y destacar también la colaboración y patrocinio también de la hermandad de Rocío. La hermandad de Rocío este año, como es normal, va a aportar también una buena cuantía económica para sacar el evento adelante. Es decir, que ellos cogen la barra pero también aporta personal, aporta dinero y aporta infraestructura. Enfocadas al disfrute de todos los públicos, estas actividades vienen a consolidar el evento, innovando y sin perder uno de sus grandes rasgos, el mantenimiento y fomento de las señas de identidad locales. Así, del 30 de septiembre al 3 de octubre, Ginés vivirá eventos como el séptimo concurso de yuntas y carreteros, el tercer concurso nacional de Doma Vaquera, en colaboración con la Real Federación Hípica Española, el cuarto concurso de arrastre de piedras con mulos, la cuarta edición de la carrera de galgos, el segundo campeonato morfológico de caballo de pura raza española Ciudad de Ginés, en colaboración con ANCE y puntuable para el Campeonato de España en el SICAP, la exhibición de yuntas infantiles o la esperada Noche Rociera. En esta cuarta edición, y gracias a un intenso trabajo, también se unen novedosas actividades como el primer concurso de enganches de caballos en pista cerrada, en colaboración con el Real Club de Enganches de Andalucía, o el primer desfile de moda rociera, una para en Ginés. Pero no termina aquí el programa, ya que la Pará acoge también la tercera feria agroganadera y comercial, en la que se esperan superar los 50 están expositores y que supone un importante impulso para el tejido empresarial local. A todo ello hay que sumar el completo servicio de Ambigú, desarrollado por la Hermandad del Rocio de Ginés, y las actividades enfocadas al público infantil. Los más pequeños contarán con entretenidas atracciones ecológicas, podrán participar en diferentes talleres multiculturales, conocer juegos tradicionales y aprender con actividades de sensibilización medioambiental. No faltarán tampoco las demandadas burritas enanas de paseo, el servicio de guardería o el tren turístico, que contará con varias paradas en el municipio. En el recinto se habilitará también un espacio de corraletas y boxes dedicados a la compra, venta y trato de ganado. Con todo lo citado, se presenta a la ciudadanía un completo abanico de actividades de calidad enfocadas al entretenimiento de todos los públicos. Organizada por la Delegación Municipal de Festejos, que un año más trabaja intensamente por hacer más grande si cabe el evento y superar el rotundo éxito de pasadas ediciones, una para en Ginés no sería posible sin la estrecha colaboración de la Hermandad del Rocio de Ginés, la Asociación Ginense de Empresarios y Comerciantes, y multitud de empresas e instituciones que se vuelcan por seguir ofreciendo al visitante el mejor escaparate de Ginés. A ello se une, como no, la importante participación activa de todo el pueblo, que espera en paciente cada año una nueva edición de la Pará. También me gustaría agradecer la colaboración fuerte de la Asociación de Empresarios, que además aporta también premios económicos, que nos están echando una mano, sobre todo en la feria empresarial. Este año queremos aumentar la de 42 estancos que hubo el año pasado a los 52, que no existe ya ferias empresariales, en su momento hubo el boom de las ferias empresariales, pero no existe un evento como la Pará con tantísimos estancos expositores de Ginés y de fuera de Ginés, incluso de otras partes de España. Tanta magnitud ha alcanzado este evento pionero y único, que el pasado año se superaron las 35.000 visitas, teniendo una importante repercusión en los medios, lo que lo convierte en un pilar fundamental del turismo local y, por lo tanto, en una importante inyección económica para muchas empresas de Ginés. En este sentido, son reseñables las visitas programadas que cada año realizan a la Pará vecinos de diferentes pueblos. Cabe destacar que ya se está acondicionando el recinto y que este año todos los visitantes podrán hacer su entrada en la Pará por la nueva portada y disfrutar, además de los eventos, en las gradas permanentes. Estos trabajos se han realizado gracias a una subvención captada en su día por el Ayuntamiento de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, organismo consciente de la importancia del evento. Pues de aquí hago un llamamiento al pueblo de Ginés, que sepa que este año nos va a costar, ellos incluso lo comprenderán. De todas formas, también vamos a intentar meter algunas de las novedades, porque no queremos dar un paso atrás, queremos dar un paso adelante. Y nada, pues que empiece el día 30 de septiembre, como todo el mundo sabe, que acudan, que se diviertan y que se lleven también a sus niños. Vamos a tener numerosas actividades para los niños, de sensibilización medioambiental. Tendremos las típicas burritas enanas. Y nada, y otra vez, porque lo vuelvo a insistir, porque lo más importante de todo es la colaboración de las empresas privadas, públicas, de todo tipo. Y nada, pues seguimos abiertos a las colaboraciones, que se pongan en contacto con nosotros, porque esto hay que sacarlo adelante sí o sí. Que estamos todos igual, pero nosotros desde que llegamos al Ayuntamiento, pues nuestro principal movimiento fue captar subvenciones de todo tipo, porque son muchas cosas las que hay que hacer, hay que captar subvenciones, y si no hay dinero, es lo que yo digo siempre, hay que buscarlo. Y este año, más que nunca, hay que echarle lo que hay que echarle para sacar esto adelante, y nosotros lo vamos a poner. Una vez más, se anima a la población a prepararse para disfrutar de una cita obligada en el calendario local, un evento sin precedentes en España, donde pasarlo en grande gracias a interesantes concursos, variadas actividades, espectáculos y atracciones, donde todos tienen cabida, y en el que el entretenimiento y la convivencia están garantizados. Entre todos, seguimos haciendo grande nuestra Pará, un año más, participa y haz tu parangines. Gracias. 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 Gracias.